Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438 Quieto sobre una hoja, el gusano miraba alrededor al resto de los animales Unos saltaban, otros corrían, algunos cantaban Incluso había otros que volaban libres por el aire Todos los insectos estaban en continuo movimiento Solamente el gusano estaba sin voz, no corría y no volaba Sin embargo, no envidiaba a ninguno Sabía que era un gusano Y que los gusanos deben aprender a hilar una baba fina para tejer su casa A cada uno su destino, pensaba el gusano Por lo tanto, con mucho empeño, emprendió su trabajo En pocos momentos se encontró envuelto en un cálido albergue de seda Aislado del resto del mundo Y ahora, se preguntó el gusano ¿Qué sucederá? Ahora quédate quieto y espera, le respondió una voz Ten un poco de paciencia y verás Y en el momento justo despertó el gusano Ya no era un gusano Salió fuera del capullo que había construido con mucha dedicación Tenía dos hermosas alas pintadas de vivos colores Y enseguida se elevó alto en el cielo Se había convertido en mariposa Y tenía la libertad de volar Este pequeño cuento fue escrito hace muchísimos, muchísimos años Lo escribió Leonardo da Vinci Que ha sido uno de los grandes genios y pintores de la humanidad Nunca dejó de tener el alma de un niño Era muy curioso e inquieto por todo lo que tenía a su alrededor Desde joven estudió muy a fondo la naturaleza Así aprendió muchas cosas sobre las distintas formas de vida que existen Como lo son, el ser humano, las plantas y los animales ¿Cómo no iba entonces a admirarse con la transformación que tiene un gusano Para llegar a ser una bella mariposa? A esa maravillosa transformación que sufren algunos animales Se conoce como metamorfosis Y de eso se trata la charla de hoy Uff, bonita cosa Lo único que me faltaba Una de las matas que más quiero Se está quedando sin hojas por culpa de estos gusanos Rosa, venga a ver qué cosa más terrible Mis matas preferidas ¿Qué le pasa Lupita? ¿Por qué está tan disgustada? Fíjese y se dará cuenta Rosa ¿Cómo no voy a estar con los nervios de punta? No son gusanos Son orugas, Lupita Cierto que se están comiendo todas las hojas Pero es que tienen que alimentarse mucho Por eso son tan glotonas Pronto vamos a tener mariposas Adornando todo el jardín Bueno, por lo menos las vamos a ver volar libres y bellas En todo caso, el jardín es bien grande Y bueno, donde están casi ni se nota Uy, ¿estás segura Rosa? Que no es una plaga de gusanos Sí, Lupe Completamente segura Venga y fíjese bien Estas orugas se parecen a los gusanos Pero vea, tienen patitas Los gusanos no tienen También a las orugas les dicen larvas Bueno, voy a confiar en usted Pero si me cuenta y me explica ¿Cómo es que antes de ser mariposas son gusanos? Con mucho gusto A ver si así la convenzo Vea, nosotros estamos acostumbrados A que un animal al nacer Sea igual a la forma que tienen sus padres Aunque sea más pequeño ¿Cómo no voy a saber eso Rosa? La vaca tiene terneritos La perra perritos La yegua caballos La gallina pollitos Y bueno, nosotras mismas tenemos bebés Sí, pero no en todos los animales ocurre esto No todos son así Hay animales que van cambiando su aspecto O transformándose mientras crecen y se desarrollan Ese cambio no solo afecta a su forma Sino también a sus funciones y forma de vida A esa transformación que sufren se les llama metamorfosis Y eso pasa con las mariposas Que son uno de los animales más hermosos que hay en la creación Tan frágil, tan liviana Y casi siempre de bellísimos colores Es un animal que no asusta a nadie Al contrario, contemplarlas nos lleva a admirar la vida La libertad y la naturaleza entera Bueno, las mariposas son todo eso que usted dice Rosa Pero estos gusanos no son nada bonitos Y no despiertan la atención de nadie Más bien son feos y hasta desagradables Y hay algunas orugas que hasta ortigan Su cuerpo es muy elástico porque está hecho así Para que su pancita se pueda inflar Y pueda aguantar tanto alimento Y sí, tiene razón No tienen un aspecto bonito Y menos cuando veo que las hojas de mis plantas del jardín Van desapareciendo por causa de su gran apetito Que no parece terminar nunca Pero dígame una cosa ¿De dónde salen esas orugas o gusanos? Después de que se aparean el macho y la hembra La mariposa pone muchísimos huevos en una hoja Sobre todo por detrás de las hojas Algunas los ponen solos y otras en montón También algunas mariposas los depositan en las hojas de la planta Que les va a servir después para alimentarse Pero otras cerca de esas plantas Y otras los depositan lejos En tallos de hierbas secas Hojas muertas E incluso en el suelo ¿Y los huevos no se resbalan de las hojas, Rosa? Como que está bien interesada lo que estamos hablando, Lupe Los huevos no se caen ni se resbalan de las hojas Porque la mariposa los pega a la planta Con una sustancia pegajosa que ella misma produce Ya lo decía yo Y hasta me está gustando conocer cómo nacen las mariposas Con decirle que hasta les estoy tomando cariño a estas orugas o gusanos Sí, todo esto es maravilloso, Lupe Pensar que todas las mariposas saben Sin que nadie se los diga ¿Dónde tienen que poner sus huevos? Esos son los misterios de la naturaleza que siempre admiramos Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando Dentro de cada huevo hay una oruga o larva pequeñísima Y cuando sale del huevo Necesita alimentarse mucho para desarrollarse y crecer Pero, ¿por qué no vamos para adentro? Ya yo quisiera un fresco Y también hoy estaba pensando en ponerle una canción muy bonita Que me grabaron ayer Como a usted le gusta tanto Pedro Vargas Ese cantante mexicano que canta tan bien Sé que les va a encantar La canta con la rondalla Tapatía Se llama Dos arbolitos Y es del compositor Chucho Martínez Gil También mexicano Ay sí, tiene razón Rosa No sé qué estamos haciendo aquí Llevando el sol en el jardín Y así aprovecho para oír la canción ¡Gracias! 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 que se forma en una glándula que tienen debajo de la boca. La babita sale espesa, pero al tocar el aire se endurece y queda como un hilo de seda. También el gusano se agarra bien con sus patas en la ramita y se suelta. Queda entonces colgando cabeza abajo y con el cuerpo encogido en esa incómoda posición permanece sin moverse. Vea usted lo que son las cosas. Ahora que me acuerdo hay una canción de Rafael Amor que se llama La Crisálida y hasta ahora creo entenderla. De verdad que yo creía que la letra era pura imaginación de él. ¿Quiere oírla? Por supuesto. Rafael Amor es un cantante y compositor argentino que me gusta mucho, pero no conozco esa canción. Oigámosla. Perro con la cadena larga cree que es libre. Pero la cadena es la cadena. Pero la cadena es la cadena. Mira qué pena. A ver que no conoce más que los barrotes. A ver que no conoce más que los barrotes. Dentro de su jaula cree que es buena. Dentro de su jaula cree que es buena. No me consuela. Milagrosa utopía. Milagrosa. Que la Crisálida se vuelva mariposa. Teme la oveja al lobo en el redil segura. Teme la oveja al lobo en el redil segura. Y le teme más por libre que por fiera. Y le teme más por libre que por fiera. Y no se entera. Si conociera el mar el pez de la pecera. El vidrio aunque muriendo rompería. El vidrio aunque muriendo rompería. El vidrio aunque muriendo rompería. Sí, sí, sí que podría. Milagrosa utopía. Milagrosa. Que la Crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía. Milagrosa. Que la Crisálida se vuelva mariposa. La Crisálida se vuelva mariposa. Callo que canta ronco aún sin que amanezca. Callo que canta ronco aún sin que amanezca. No anuncia el día, sino que está despierto No anuncia el día, sino que está despierto Ni dormido ni muerto La flor cortada que se luce en la solapa La flor cortada que se luce en la solapa Deja de ser flor, es un despojo Deja de ser flor, es un despojo Se engaña el ojo Milagrosa utopía, milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía, milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Árbol nacido justamente en la frontera Árbol nacido justamente en la frontera No mira a quien le da frutos y sombras No mira a quien le da frutos y sombras Su patria y su obra Buena semilla por el viento repartida Buena semilla por el viento repartida Para un mundo de amor en donde caiga Para un mundo de amor en donde caiga Que el viento la traiga Milagrosa utopía, milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía, milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía, milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Que la crisálida se vuelva Que la crisálida se vuelva mariposa Claro Rosa, la canción habla de la libertad que tiene la mariposa Después de que deja de ser crisálida Sí, porque en forma de crisálida está como presa Y en nada se parece al gusanillo que se encerró Ni tampoco a una mariposa Ya me doy cuenta Rosa Que esta transformación es otro de los misterios de la naturaleza Porque dentro de esa envoltura Aquel gusano feo se va convirtiendo en otra cosa Y todo eso ocurre sin que el gusano se mueva Ni coma ni haga nada Definitivamente Lupe Y hablando de eso Figúrese que el capullo donde se envuelve el gusano Está hecho con colores que le sirven para camuflarse De esa forma la crisálida se protege de sus enemigos Por eso por lo general son verdes o de color café Pues bien, la crisálida, así colgada de una rama Pasa unas pocas semanas Y en esas pocas semanas Poco a poco, ese gusanillo se va transformando Es decir, su cuerpo cambia totalmente Y cuando ya está totalmente convertida en mariposa Se sacude desde adentro Y con dificultad comienza a salir encogida y arrugada Aún tiene las alas húmedas Y no puede volar Entonces camina hasta una ramita Y se queda quieta Poco a poco se le secan las alas Y las va despegando Unas horas después Bate sus alas suavemente Y luego emprende el vuelo Nadie diría que antes fue un gusano ¡Qué belleza, Rosa! Pensar todo lo que pasa antes Para luego poder ver a una mariposa en vuelo Estoy sin palabras Pero, me imagino que cada mariposa Nace de una clase especial de gusano, ¿o no? ¡Claro! Cada mariposa nace de una clase especial de gusano También tienen distinto tiempo de vida y desarrollo Y como le dije antes Aunque son gusanos Tampoco Todos los gusanos se convierten en mariposas Y además No solo las mariposas pasan por esta transformación Los sapos y las ranas Son otro ejemplo Y las libélulas ¡Ay, muchos! Pero vean ahora qué es Tenemos que apurarnos, Lupe No es que hoy viene a comer Luis, su hijo ¡Ay! Si es cierto Y no solo Luis Viene también su esposa Lucrecia Y los chiquitos Y también viene mi sobrina Bueno, su hija Amanda Con toda la familia ¡Qué lindo, Lupe! Nuestra querida mamá tenía razón Cuando nos decía que viviéramos juntas De esa forma nos acompañamos Y podemos disfrutar de nuestros hijos y sobrinos Pongámonos el delantal Y vámonos corriendo a la cocina Pero pongamos música Y así cocinamos más contentas ¡Oigamos a Alejandro Fernández! ¿Qué le parece la canción Como quien pierde una estrella? Esa canción es de Humberto Estrada También mexicano Y cuando la cantó Alejandro Fernández Se hizo famosísima Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Después de quererte tanto Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Quiero que se le va a dar Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que te oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro es tu que me está matando allá allá. Ay, ay, te quiero. Y así llegamos al final de esta charla de hoy sobre la metamorfosis. ¡Hasta otro día! Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono. Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Se va cantando. Se va cantando.